Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán Cierto fuego en mis pies, vi la señal, pero no puedo ya reaccionar Ya se sincronizó hoy en mi interior, sé que es mi oportunidad Tanto polvo en mi piel, no puedo ver cuánto me falta para el final Aunque yo lo planeé, tal como es, no hay nada por qué cambiar Se me derrite la piel, se me condensa el dolor Pero no tengo ya de qué arrepentirme, pues mírame bien Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán Mira mis ojos a absorber la oscuridad profunda del mar Ya no tengo que perder, soy el fuego sobre las arenas Mira mis ojos a absorber la oscuridad que emana tu mirar Equipado ya estoy en tu interior, sabes que nada me detendrá Vuelo sin poder ver y la sensación no la podría cambiar No me puedes fallar, no me puedes fallar en la antigüedad Con sangre se pagaba la tensión, en mí todo cambió Evolucioné de todo, ya me descojé Se te derrite la piel, se te condensa el dolor Pero no tienes ya de qué arrepentirme, pues mírame bien Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán ¡Echo! ¡Rinco al final del volcán! ¡A todos ustedes! ¡A vos, Ina! La verdad profunda del fumo del mar Ya no tengo que perder, soy el fuego sobre las arenas Mira mis ojos a absorber la oscuridad que emana tu mirar Se me derrite la piel, se me condensa el dolor Pero no tengo ya de que arrepentirme pues mírame bien Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán Mira mis ojos a correr, la oscuridad profunda de fondo del mar Ya no tengo que perder, soy el fuego sobre las arenas Mira mis ojos a correr, la oscuridad quemará tu mirar Equipado ya estoy en tu interior, sabes que nada me detendrá Bueno sin poder ver ni la sensación, no la podría cambiar No me puedes fallar en la antigüedad, tu sangre se pagaba la tensión En mi todo cambió, evolucioné, de todo ya me despojé Se te derrite la piel, se te condensa el dolor Pero no tienes ya de que arrepentirme pues mírame bien Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán Mira mis ojos a correr, la oscuridad profunda de fondo del mar Ya no tengo que perder, soy el fuego sobre las arenas Mira mis ojos a correr, la oscuridad quemará tu mirar Mira mis ojos a correr, la oscuridad quemará tu mirar Mira tus contradicciones, ¿crees poder convencerme? No estoy dispuesto ya para oír tu sermón Sigo mi impulso ferviente, la duda afecta tu juicio Causa la desconfianza en tu objetivo Ya no tengo que perder, soy el magma dentro del volcán Mira mis ojos a correr, la oscuridad profunda del fuego del mar Ya no tengo que perder, soy el fuego sobre las arenas Mira mis ojos a correr, la oscuridad que emana tu mirar Soy el magma dentro del volcán La oscuridad que enano la deba a hacer Mira mis ojos adiós,Ñ por si quiera la tormenta Mira mis ojos a correr, la aparición del volcán ¡Gracias!